¿Qué es el canal de la balística de la República Argentina? ¿Qué es el canal de la balística de la República Argentina? ¿Qué es el canal de la balística de la República Argentina? ¿Qué es el canal de la balística de la República Argentina? Y en realidad está mejor dicho la vaina porque el cartucho es un conjunto de elementos y esto también aplica a una vaina sola. Vamos a valernos del excelentísimo y siempre recomendado manual de recarga de cartuchos metálicos del señor Abel Domenech para mostrar una serie de imágenes muy representativas de cómo se fija en la recámara. Ahora, vamos a analizar uno por uno. Acá tenemos la fijación de un cartucho sin reborde como el 45. Esto es el GAD Space, básicamente. ¿Ven cómo es? Su dimensión, o sea, está contenido por la forma de la recámara y básicamente apoya aquí y aquí. Ahora vemos un 22 largo o un cartucho con reborde, podría ser cualquiera. Un 7,62x54 en este caso sería igual. ¿Ven? La cota de fijación está dada en el reborde. Vamos a analizar un cartucho de fusil sin pestaña, como podría ser en este caso es un dibujo de un 30.06, pero podría ser un 223, un 7,62x51, un 308. O sea, cualquiera de estas características, la cota de fijación se da en el apoyo del hombro, en el borde de la recámara. Esto es lo que evita que el cartucho se vaya para adentro. Acá tenemos un cartucho con pestaña de fuego central, en este caso un 30-40 crack. La cota de fijación se da muy similar a como sucede en el 22 largo. La diferencia es que en el 22 largo también es donde la aguja percutora pega aquí en el borde, porque es fuego anular, mientras que aquí la aguja percutora obviamente está en el centro porque es fuego central, completamente diferente. Acá vamos un cartucho cinturado, por ejemplo un 300 Winchester Magnum. Se da en el cinturón, en el refuerzo del cinturón, ahí es donde apoya y se da la fijación. Y acá vamos con un cartucho de semi-pestaña, en este caso es un 38 Super, se da acá en esta pequeña parte que sobresale la pestaña. Es muy similar a como se da en un cartucho con pestaña, ¿ven? Donde sobresale la pestaña, apenas apoya. Este sería el 635 o 25 Autos, el 765 Browning o 32 ACP, el 38 Super por nombrar algunos que tienen esta característica. Bueno, pero para que el video sea más entretenido... ¡Ay que se me caen los papeles! Para que el video sea más entretenido, he traído varias armas de mi propiedad con cartuchos para mostrar cómo funciona, porque quiero que lo vean bien. Y vamos a empezar con el 22 Largo Rifle. En este caso vamos a utilizar una Versa modelo 23, que es ideal porque se ve bien. Así que vamos a empezar a explicar cómo funciona cada uno en particular. Bueno, empezamos con el 22 Largo Rifle. Ya sea una pistola, una carabina, lo mismo, no hay diferencia. Como dijimos, es un cartucho de fuego anular. Quiero que observen con detalle las características de la recámara. Esto que tienen acá es el desahogo del extractor. Esto es el reborde de la recámara, fíjense que es completo. Sobre esta parte de aquí apoya el reborde del cartucho. Y sobre esta parte es donde se produce la percusión, donde pega la aguja percutora. Ahora, observen con detalle. Lo voy a introducir para que vean bien. Ahí está. ¿Ven? Lo que lo fija en su posición, lo ven ahí, es básicamente el reborde. Lo que impide que se vaya hacia adentro, que se caiga hacia adentro, para decirlo de alguna manera. ¿Ven cómo funciona? Bueno, esto es cómo funciona la cota de fijación en un cartucho con reborde de fuego anular, en este caso el 22 largo. Ahora vamos a seguir con un cartucho con reborde, pero de fuego central. Bueno, ahora vamos a analizar, como dijimos, un cartucho con reborde de fuego central, en este caso un 43 Spanish. Y el arma va a ser un Remington Rolling Block. Lo muestro así para que lo vean. Carabina Remington Rolling Block. Bueno, vamos a ver, primero, bueno, analizamos cómo funciona el sistema Rolling Block. Para el que no lo conoce, es bastante sencillo. Se monta el martillo, se abre esta trampa y se accede a la recámara. Esto que ven acá es el extractor, que en este modelo es rectilíneo. Uno de los modelos más antiguos. Después pasa a ser rotativo. Bueno, pero esto no viene al caso. Vamos a analizar la forma del cartucho. Ven, el cartucho tiene un hombro, pero la cota de fijación no se da en el hombro. La cota de fijación se da en el reborde. Igual que es el caso del cartucho 22, pero a diferencia del 22, este es de fuego central. Vamos a traerlo bien, para que no tardamos detalle. Y lo vamos a analizar bien. Introducimos el cartucho. Ven que cuando queda fuera, porque queda contenido por el extractor, por el extractor. Pero cuando cerramos, ven como se introduce completamente y hace tope. Quiero que lo vean bien. Voy a ver si lo puedo poner de alguna manera. Permiso. Acá se llega. Ahí se llega a ver la recámara. Perfectamente. Este aro que está acá, esto que está acá, es donde hace tope el culote del cartucho. Ven. Ven, ahí, tac. Ahí hace, y ahí está, ahí quedaría en condiciones de disparo. Bueno, así es como funciona. Lo voy a mostrar de vuelta, para que lo vean bien. Acá, en este reborde que está acá en la recámara, descansa el reborde de la vaina. Y ahí es donde tenemos la cuota de fijación. Ahí es donde se produce la fijación del cartucho en la recámara. ¿Se ve? Cierra ahí. Ahí estaría listo para disparar. Abrimos. Bueno, obviamente el extractor funciona. Pero, ahí estaría. ¿Está? Ahí lo ven. Ahí es la posición justa. Quiero que lo vean bien. Bueno. Así, las escopetas, por ejemplo, una escopeta 2, una 16. La cuota de fijación es igual. Bueno. Ahora que vieron esto, vamos a sacar este hermoso fusil de acá. Y vamos a pasar a otra arma. Ahora vamos a ir al semireborde. El semireborde dijimos, un ejemplo es el 635.25 auto. El 765 Brown, el 32 SP o el 38 Superauto, por nombrar algunos. De los más conocidos. Bueno. En el semireborde, a diferencia de los cartuchos con reborde, como es este caso, ven que el reborde es bastante prominente. En el 22, lo mismo. Un 38 Special, por ejemplo, lo mismo. En el semireborde, el reborde apenas hay que pasar la uña para ver que el diámetro del reborde es mayor que el del resto de la vaina. Hay que pasar la uña, entonces ahí lo notamos. ¿Cómo funciona esto? Es bastante interesante. Esta pistolita es una Taurus 635, que por las características del cañón es ideal. Estas pistolas carecen de extractor. No tienen extractor. Entonces, cuando uno quiere extraer el cartucho de la recámara, sin haber efectuado un disparo, abre la recámara y lo saca directamente con la mano. Lo pone así acá, y lo saca así, y ya está. En las armas semiautomáticas, de estas características, un día vamos a hablar de eso. La gente piensa que el extractor es el que saca la vaina. No, lo que lo saca es el botador. Pero no viene al caso. Vamos a... Ah, si le quieren ver el número, pueden verlo hasta mi nombre. No hay ningún problema. Bueno, fíjense acá. Acá, van a ver. Ahí se ve. Hay un pequeño reborde, muy chiquitito. Ahí es donde apoya el semireborde. Como si fuera en el rolling block, ¿se acuerdan? Que era obviamente la más grande. Ahí es donde apoya, ¿ven? Ahí está. Ahí es donde se produce la fijación. La cota de fijación. Se llega a ver bien. La voy a sacar. Lo volvemos a mostrar. Acá, este pequeño reborde que se ve ahí, muy pequeño, que está ahí. Ahí lo ven bien. Ahí es donde se produce la cota de fijación. Esto es en los semirribes. 38 superauto, por ejemplo, es igual. 7 de 65 Browning es igual. No es el mejor sistema. Tiene algunos problemas de precisión porque no es demasiado firme como queda contenido el cartucho dentro de la recámara. Pero bueno, es uno de los sistemas, hoy ya prácticamente no se usa, pero es un sistema que es bastante popular. Por la cantidad de armas que hay que lo utilizan. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona la cota de fijación en un cartucho sin reborde. Vamos a usar una, en este caso vamos a usar un cañón suelto de Browning High Power. Es otro cañón. Y vamos a mostrar acá cómo funciona, cómo se produce la cota de fijación. En este caso, en un 9x19, tenemos varios cartuchos para que vean que todo es igual. Uno con otro uncado, uno ojival, otro ojival. Vamos a mostrar cómo se produce la cota de fijación en este tipo de armas. Acá sería igual para un 45 ACP, por ejemplo, una 40. No, no hay mayor diferencia. Esto funciona todo igual. Vamos a mostrar. Vamos a analizar primero el cañón. ¿Ven cómo es? Bueno. Introducimos el cartucho. ¿Ven cómo se produce la fijación? El largo de la vaina nos da la cota de fijación. Mostramos con otro puesto al costado. Ahí, para que vean hasta dónde llegaría. ¿Ven cómo queda? Ahí se produce la cota de fijación. Y la fijación está dada aquí atrás por el espaldón. Es sencillo. Y en el tope interno está dado por el largo de la vaina. Eso es lo que produce la fijación. En algunos calibres la fijación se produce exclusivamente en la parte delantera, en el crimen. Entonces hay que tener cuidado. Pero esta es la forma más común de cota de fijación en casi todas las armas en la actualidad que se producen y los calibres más populares modernos. ¿Ven cómo funciona? Les vuelvo a mostrar cómo queda. Ahí ven. Sobresale apenas un poco. Sobresale el reborde. Y acá quedaría el espaldón de la pistola, ¿no? De la corredera, propiamente dicho. Y bueno, ahí es donde se produce la percusión. Entonces la cota de fijación está dada por el largo total de la vaina. ¿Ven cómo queda? Ahí estaría. Bueno, esto es muy interesante que lo vean. Y ahora vamos a analizar, para terminar, en una vaina de fusil. En este caso 765x54 Mauser Argentino. Pero 308 Winchester, 30-06, 7x57, 223, es el mismo caso. Para eso vamos a utilizar un cañón suelto de 765. En este caso correspondía a una carabina. Carabina Mauser. Vamos a mostrar cómo funciona esto. Ah, antes les quiero decir algo, ya que llegaron hasta acá. Yo sé que este video es recontra técnico, es recontra específico. Y si llegaron hasta este punto, ya les puedo hablar así abiertamente, porque son muy pocos los que ven este tipo de videos. La verdad que los felicito porque ustedes son la clase de gente que yo quiero tener en este canal. Hago videos de todo tipo, la vez pasada hice uno sobre condición 1, 2, 3 y 4, hago. Son los que más vistas tienen. A mí me gustaría que este tipo de videos sea el que más vistas tienen, pero sé que este video va a tener muy pocas vistas. Pero bueno, los quiero felicitar porque los que ven este tipo de videos son la clase de gente que a mí me interesa tener en el canal. Y cuando yo digo que este es el mejor canal de balística de habla castellana, no lo digo de agrandado. Porque algunos me dicen que yo soy un agrandado por decir eso. Lo digo porque es el único canal que explica estas cosas. No hay otro canal que lo explique. Yo veo, por ejemplo, muchos canales, muchos me gustan mucho. De armas hay muchos y muy buenos. Campo de Demolición, por ejemplo, es un muy buen lindo canal para verlo. Bueno, 44 Magnum me gusta mucho, siempre lo veo también, lo sigo. De cosas militares sigo a Panzer Argentino, ARA-212. Hay varios canales, muchos canales lindos de historia. Me gusta mucho Trufau, el canal español. Pero que hablen de balística casi no hay. Y los que hablan un poco, se nota que gente que en su vida tiró un tiro, hace unos muy lindos trabajos de edición. Pero no pasan de eso. Me refiero, por ejemplo, a La Armería. Es un canal que tiene una edición espectacular. Pero se nota que el muchacho que lo hace, se maneja con Wikipedia. No porque, bueno, es la realidad. O sea, es un canal muy básico. Bueno, pero vamos a analizar ahora cómo es la cota de ficación puntualmente. En un cartucho de fusil con hombro de estas características sin rebordes. Vamos a analizarlo. Bueno, vamos a analizar ahora un cartucho de fusil sin rebordes. O sea que la cota de ficación se va a producir básicamente en el hombro. Primero vamos a tratar de analizar cómo es la recámara. Ahí se llega a ver. ¿Ven? Bueno, pero adentro no se va a ver porque es muy oscuro. Es más oscuro que alma de especulador. Bueno, colocamos el cartucho. ¡Tac! ¿Ven cómo queda? Eso le sale nada más que el reborde donde acciona. Donde quedaría en una acción de tipo Full Control como es la del Mauser 1909, que es la acción 1898. Quedaría acá el extractor. Acá atrás quedaría el fogón, que es el espaldón del cerrojo. Y la vaina queda contenida completamente dentro de la recámara. Vamos a analizar, ponerla de afuera. Quedaría así. Y acá, en esta zona de acá, se daría la cota de fijación. Y acá estaría el frigor, que después lo vamos a analizar. Y ya estaría tomando la estría. Más o menos por acá estaría el frigor y tomando la estría. Lo vuelvo a mostrar. Acá se da la cota de fijación. ¿Ven cómo es? Es un cañón que está tirado. Este ya está completamente desbocado. Está con el estriado arruinado este cañón. Por eso se lo sacó. Este cañón tiene el estriado. Está completamente deteriorado. Es más, tengo ganas de mandarlo a cortar. Para que se vea cómo es por dentro. Para usarlo, para dar clases. ¿Ven cómo sería? Ahí. Acá estaría la cota de fijación. Acá adentro, en el interior del cañón. En la recámara. Y ahí está. Estaría en su posición. Bueno, espero que este video tan técnico que hemos hecho, tan específico, pero tan importante, que tiene que ser conocido por el aficionado, les haya gustado, lo hayan disfrutado. Si es así, denle un like. Como ustedes son los que viven este video, les voy a compartir mi celular. Si alguno me quiere llamar, por cualquier situación. Con todo gusto, los voy a atender. Acá lo tienen en mi celular. Ahí lo ven. Bueno, les decía, si les gustó el video, denle un like y suscríbanse al canal. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.